Hola a todos a otro vídeo más de Tower of the God, bueno como pueden ver estamos con el evento de navidad Que ya me puedo hacer una idea de cuál va a ser la skin Es con cara, no me quejo, no me quejo Pero, ensélo compañero Y bueno, este que pusieron ahora Tienen la esperanza de que fuera Yuri, la verdad No el personaje nuevo que pusieron, ah, sí fue un personaje mejor dicho Pero bueno, y ya supongo que ya con eso, con la intro ya sabemos de qué va el evento, ¿no? Más o menos como pasó con Endorsi Básicamente, a ver Bueno, no debe haber tantas cosas como el anterior, ¿no? En el anterior evento había, sí, en el anterior evento había sido de colaboración, habían puesto un montón de cosas A ver si esto, ¿qué onda? Eh Ajá Pará, pará, pará SSSelection, ok Esto Esto Ajá Sí Uno Después tenemos bastantes tickets Super cute Ok Pues vamos con calma, vamos con calma Ajá Puede que vaya medio medio porque se está actualizando el Genshin Entonces por eso puede ser que vaya medio medio Una vez que ya se termine de actualizar Lo saco Y acá tenemos esto Mil de gemas Seis mil de esto Recompensa por ruptura de límite Aquí tienes las llaves que has obtenido con la nueva actualización de Astrolabio De acuerdo con tu progreso Eh Ok A ver Evento Bueno Bueno, esto es esto, ok Esto, pase efectivo Obtener Compra el vale del pase Ah, esto es lo que están hablando, ¿no? Dinero 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 Y puedes elegir un SR A elección Ok Y vas a dar cuenta de lo que obtienes acá Son en Claro Para tener la máxima recompensa ¿Y eso qué? Claro Son las llaves bastante tiradas Y demás Ok No pasa nada Bueno, esto es esto Y esto seguramente sea O esto, o esto, o esto, o esto, o esto No, esto debe ser Sí El tema del evento El tema de esto Ahí lo tenemos Es este plus Que creo que también Era un personaje nuevo O sea, un personaje que se Que se inventaron Capoteo, todos los aliados Incluidos los seres ¿Eh? Seres invocados Recuperan un conjunto más de vida Los aliados que recuperan Ok Ahí tengo que ir, ok, ok Vamos a hacer esta tirada Me los esperaba Tengo un mensaje acá ¿Qué onda? ¿Es de esto? ¿Hace falta su canal? ¿Qué? ¿Y esto? Ajá La del chat del servidor Hay un coreano por ahí Español Sala del chat del servidor Y esto creo que es del gremio Conta Ok Gente vendiendo cosas Al lío A ver Veamos qué tal La historia ¿Sigue el Genshin? Joder Lo que le tarda el Genshin En actualizarse A ver Ya sabía que iban a meter En algún lado Eh Comic original No sé qué carajo Historia creada por Neve La Marvel O como se diga Por favor Metale voces Por favor Te lo pido ¿Lo quiere curar? Pues como que no funciona ¿No? En serio no le ponen voces Así tampoco Ni siquiera Eso funciona Esta es su última oportunidad No, no Por favor Conejo de nieves Perdona si te he asustado No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que encontraré la forma de ayudarte Seguro Seguro que hay más información sobre su especie De verdad De verdad que no se puede hacer otra cosa más que esperar Puede que en el despacho del jefe de familia haya algunas pistas Ah Si Ya me acuerdo Cuando era pequeña Leí un libro que hablaba de algo así Era una noche de invierno eterno Un milagro saldrá de más Eh Un milagro Saldrá de más allá Del Aventón Averno Esa esperanza Pondrá fin A la Eh A la quietud Y aliviará el dolor Con gran virtud Creo que se llamaba Si Se llamaba Seguro Y no nos dicen el nombre del Bueno He conseguido Colarme en el despacho De De Gustam Sin problema Pero aquí no hay nadie Ni siquiera Vigilado ¿Le falta nieve? No Ciro No te puedes No te puedes comer eso ¿Usted ha dejado una nota? ¿A dónde habrá ido ahora? La guerra Trae paz La libertad Esclavitud La ignorancia Fuerza ¿Podría tratarse De una Advertencia? ¿Yú? Oye Está mejor Creo Ah pues no Oye O si Lo siento Sé que quieres salir A jugar en la nieve Te enviaron muy joven Al laboratorio De investigación Es normal Que eches de menos Tu hogar Me aseguraré De que crezcas Usana Y fuerte Para que puedas Volver a jugar En la nieve Te lo prometo Memoria del tiempo Que pasamos juntos Esto estaba aquí Antes Si Si O no Pumba Tomo secreto Me lo suponía Salvemos al conejo ¿Qué tienen con los libros? Bueno 10 de 10 10 de 10 Bueno Si Lo sé A ver Lo normal Ajá Bueno Puedes gastar gemas Y seguramente Arriba No Pensé que Más recompensas Pero por lo visto No Seguimos aquí Tenemos a ella ¿Qué es esto? Vale de tomo secreto Ajá ¿Esto? No Pero esto es Correcto Todas las recompensas No me jodas Que no hay Especial Bueno Acá Bueno Esto es gratis Pero Claro Nuevo elemento A diario Progreso de ser especial Progresión De elemento Es 3 ¿Y qué tendría que hacer? Cofre de fiestas Consigue montones De recompensas Cofre de regalo De las fiestas Hasta un personaje SR Plus Y acá también Nivel 4 El coso del otro Pero hay que pagar Ok No termino de entender ¿Qué onda? Me estás diciendo Me lo estás diciendo Que básicamente No podemos sacar El skin Decime ninguna Ninguna porque Esta es ella Pero ¿Y eso son lo otro? ¿Y eso son lo otro? Es que ni una Ni una La cerecillera ¿Cere... Cereciera? Este lugar Es cómodo Y también está Impoluto Parece propio De Gustam ¿Acaso escribió Este libro? ¿Algo te dice? Bueno Ahí tengo la respuesta Supongo Oye Bastante bien el traje No... Si te... Si que te emociona La nieve Este lugar De verdad Es obra de Gustam Entonces El lugar Que más le representa Es... Ah Por ahí ¿Quién no quiere ser ese conejo? Creo que es un conejo No sé qué es ¿Me comprarías Unas cerillas? Tengo mucho frío Y hambre ¿Esto de qué era? Hace más de un milenio Que se fabricó El primer mechero A partir de un Pedernal En miniatura En el taller De hecho Ahora hay tantos Mecheros de plástico Que es todo un problema Para el medio... ¿Eh? Medio ambiente ¿Por qué vendes cerillas? Es... Esa es tu estrategia Publicaria ¿Eh? ¿Publicitaria? ¿Y por qué esos ojos así? ¿Qué pedida de tiempo? ¿Tú? ¿Eh? Si no Se lo comé Qué monada Me alegro ¿Eh? Me alegra ser una portadora De la luz Así siempre tengo Un faro Encima Para grabar Lo bonito que eres No hay nadie Más adorable Y preciosa Que tú En este mundo Es que Te como Que yo No era de luz Pero bueno Creo que era de Viento Ah Bueno Tampoco es que Necesite más Rocas flotantes Podría comprar Alguna Que otra Cosa Una Que otra cerilla ¿En serio? ¿De verdad Me vas a comprar Las cerillas? Por supuesto Ay ¿Dónde habría dejado Mi Saquito Con las Rocas flotantes? ¿Eh? ¿Dónde está El Saquito De rocas flotantes? No aceptas Pago con Tarjeta ¿No? Ya me parecía A mí Si no Cómprame Un adorno Y así ¿Eh? Y así me Eliminan ¿Eliminan? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me parece Que habría Interferencia? Es imposible Que uno De los Mundos De Gustam Esté tan mal Construido Esto significa Que Necesito Un adorno Para dárselo A la Administradora ¿Un Adorno Para el Árbol? ¿Has estado Vendiendo Cerillas Y pasando Frío Para comprar Un adorno Para un Árbol? ¿Por qué Gustam Diseñaría Un lugar Como este? Eh Tú Mocoso Uno Bueno Como que Mocoso Tienes cero Ven aquí Vaya Vaya ¿Qué tenemos aquí? No había manera De llegar Al objetivo De adornos Hasta que Has llegado Tú Eh ¿El objetivo? Danos Todos los adornos Que tengas Eso de allí ¿Es un conejo? Sí que es una Sí que es una coneja Hace años Que no Veíamos Algo tan Peludito Eh Con ese pelaje Haríamos un adorno Maravilloso Hasta la Administradora No No puedo daros Este Este conejito No he venido Hasta aquí Para ver A unos imbéciles Como vosotros Pero ¿Con quién Os creéis Que estás hablando? ¿Con quién Os creéis Que estamos hablando? ¿Y qué piensas Hacer al respecto? Este es en el Pueblo De las Fiestas Eternas La palabra De la Administradora Aquí es ley Y nosotros Y nosotros El grupo Mayeroneta Contamos con Todo el Apoyo De la Administradora Eso significa Que nuestras Palabras También son La ley Me da igual Como os Llegáis Hagan Llamar Dejalos En paz Largos De aquí Te arrepentirás De esto Alto allí Otra vez Nosotros Vosotros No podéis Ir molestando A la gente Por la calle Y mucho Menos A ella Ella es Mi hermanita Pequeña Así Ya dejamos Que Ya Dejamos Que te salieras Una vez Con la tuya Pero esta vez Será diferente ¿En serio? La otra es hermana Del Del que revive Y si Por cierto Ya tengo Todos A ver A ver A ver Que claro Tengo Los Tengo Todos A ver A ver Yo que sé Yo también Verde con verde Ah es azul No es azul Entonces no sos Elemento luz Elemento agua Es Es que Hijos de puta Es con cara Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Mejor Y vamos Pero es que Ninguno Ni uno Boom GG A ver No iba a ser complicado Bueno El fondo Hay que hacer esto Repetir Y hay que Hacerlo hasta 300 puntos 300 puntos 10 veces Básicamente Es que Claro No tengo nada Nada que lo multiplique Digo Bueno Falta uno Acá A ver Bueno Si ponemos A ¿Dónde estás? A ella Tenemos triple Esto más o menos Ya después Se irá complicando Ya Ya veremos Venga Juego Tú puedes A Kinchis Todavía le falta El Genshin Ya veré Si tiro por nadie O no Mataron a una Pero seguimos Aguantando Está como la otra Por lo visto Cura Cura por zona ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? Vete a saber Victorias 10 No Era 9 Que boludo Era 9 Bueno Ya Esto cada vez va a peor Esto cada vez va a peor ¿Qué puta mierda es eso? Otro pelotón de marioneta No ¿Cómo has ¿Cómo ha podido Perder el grupo Marioneta? Menudas Alimañas No tengo tiempo Para esto Ala Ala Que fuerte es En fin Gracias ¿En serio? ¿A qué A qué han molado Cuando me he Afrentado A los matones? Será el pico Pues Se le decía ella ¿Yo? Has intentado Proteger A Ciro Aunque tenías Miedo Decías que necesitabas Tres adornos ¿No? Yo te ayudo Y si empezamos Por sorprender A esos matones Del grupo Y si empezamos Por sorprender ¿En serio? ¿Me ayudarás? Es increíble Loco Ok El game ya está Eh Puedo salir Listo Así Esto ya queda Bueno Primero Ok Ahí está Eh Bueno Puedo saber Una cosa ¿Por qué No me hablas De fiestas Eternas Y su Administradora? Vale A ver ¿Por dónde Empiezo? Verás En nuestro Pueblo Siempre nieva Ok Los adultos Dicen que La nieve Impide Que se puedan Cultivar Alimentos O fabricar Cosas Y de las que Se largaron Y los que Se largaron De aquí No se No se Volvió A hacer Más En cuanto A los adornos Para el árbol ¿Ves? Ese árbol Enorme En medio Del pueblo En cuanto A la Administradora No sé Cómo se Llaman Y tampoco Gran cosa Sobre ella Lo único Que sé Es que Ella Es la Administradora Porque Todo el mundo La llama así Una vez Al mes Viene A la aldea Para echar Un vistazo Al árbol Dice que Si llenamos El árbol De adornos La parte Superior La se Iluminará Y es Lo único Que El área Feliz Pero nunca Hemos conseguido Que la parte Superior Del árbol Se ilumine Así que La Administradora Siempre Ha estado Triste Pero tampoco Es que Se haya Enfado Nunca Entonces ¿Por qué No Seguir Ignorando El árbol Y dejar A la Administradora En paz? Bueno Eso es Lo que Hacíamos Hasta que El grupo Mayoneta Salió De la nada Son Unos Son Una especie De secta Que Prácticamente Adora A la Administradora Como te he dicho La gente Que se va Del pueblo Nunca vuelve La gente Se cansa De que Les Sus cara De forma Errónea Así que Se unieron Unión Sí Se unieron Y formaron Un grupo Empezaron A decir Que Si La hacíamos Feliz Entonces Jamás Volvería Al principio Sus intenciones Eran buenas Pero La cosa Empezó A ponerse Fea Cuando Bastante Rápido La gente Que entregaba Más Adornos De la Cuenta Pasaba A vivir En hogares Con una Mejor Calefacción Mientras Que La gente Que No Llegaba Al Objetivo Se veía Obligada A Retirar La Nieve Eh A Retirar La Nieve Ok Como si Retirar La Nieve Sirviese De Algo Cuando No Para Nunca De Nevar Entonces Por eso La gente Está Tan Desesperada Por Colocar Sus Adornos En El Árbol Yo Podría Ayudaros A Ayudaros Si Encontramos Mi Bolsito Con Mis Cos Mis Rocas Flotantes Bueno Por ahora Vayamos Al Árbol Uy Pero ¿Dónde? No Ciro No Salgas Corriendo De Un Lugar Tan Extraño Como Este En Un Lugar Tan Extraño Como Este No No Te Preocupes Por Mí Ve Tras Ciro ¿Y esa Pantalla de Carga? Ciro ¿Dónde Estás? Ciro ¿Dónde? What the fuck Incluso Intruso Detectado Intruso Detectado Saliendo Del modo Patrulla Activando Modo Fortaleza Exterminar Al Intruso Ok Y yo decía que no había ningún skin y mira quien es que es increíble el personaje más sin es que no sé es con cara de quien no soy quien quiere un skin de ese personaje quien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? La voy a tomar pero es que no me acuerdo como se decía Lo tomo pero me ofende muchísimo creo que era ¿Por qué metiste esto? ¿Por qué metiste esto? Tenías un montón de waifu para meterle el tema de ropa Para que la gente gaste plata De verdad que no hay mucho más la verdad O sea que otra recompensa hay Nada más Creo que el evento de colaboración Fue mucho más Es que sí No hay mucho más El tema de colaboración fue mucho más Yo creo que mucho más cosas Porque es que Bueno sí El ticket este Son 150 Que es para esto Y la verdad es que es un cara de ¿Qué? Tampoco hay nada Nada Yo sí Yo también esto Pero No, no, no No, esto, esto Esto sigue igual Buya No sé si tengo esto Pero No sé No, no Me esperaba otra cosa La verdad que sí Pero No Creo que es un evento bastante Me No tenemos esto Siguen con lo mismo No sé No sé Es un evento Igual Como todos Como el resto Chigo El tema de El de Colaboración Fue mucho más Teníamos el Para sacar todos los personajes Para sacar los tres personajes Teníamos el tema de Bueno Otro gacho Que también Podíamos sacar más personajes De SR Plus Hubo un montón de cosas Y esto es con cara de Me Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es un like Un comentario Si se puede suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video El de